Y arrancamos el programa con el especial de este videojuego. ¡Vamos con la nota! Cada vez falta menos para que salga a la venta la nueva entrega de la famosa franquicia Mortal Kombat. Y por ello se van conociendo nuevos detalles. Exactamente se ha confirmado que será en abril del 2011 cuando se lance Mortal Kombat en PlayStation 3 y Xbox 360. El nuevo reinicio de la serie de lucha y lo hará con tres ediciones. La Standard, una Collector y la Tournament Edition. Mortal Kombat recupera la jugabilidad 2D de las primeras entregas con gráficos tridimensionales, batallas por parejas y nuevas habilidades. La versión para PlayStation 3 será compatible con 3D estereoscópicas e incluirá a Kratos, el protagonista de God of War. Además de la presencia de Sub-Zero y Scorpion, se ha confirmado la participación de Jade y Goro, dos personajes míticos y característicos de la saga Mortal Kombat para el lanzamiento en PlayStation 3 y Xbox 360. De esta manera los fanáticos de estas sanguinarias luchas podrán desde abril seleccionar a su personaje favorito y demostrar a su oponente que tanto eres bueno con las habilidades propias del videojuego, entre las cuales están incluidas, como no podía ser de otra manera, los fatalities.